La Música La voluntad de mi amiga, la voluntad de todo el mundo, no me importa No puedo, lo amo, pero es una locura No me puedo mudar acá Gente, estamos en vivo e indirecto en la puerta de Nech Vamos a ver si responde que hace un mes que no sale Nech Nech ¿Vos estás seguro de esto amigo? Porque ahora que lo pienso puede ser un buen plan Hago las redes sociales, audiciones Coristas, lindas chicas Bateros... ¿Qué? No estás loco, no hay forma Ese motor está en desuso, está muerto Soy un simple chofer de radio, nada más Tendría que revisar a alguien, ¿sabes qué es eso? Por favor ¿Qué no? Por favor No, no Buen día gente, estamos en vivo y son las 8.21 de la mañana Estamos preparando todo para las audiciones ¿Este? ¿Y este? Este sí Bienvenidos mis chiquitos a lo que será La gran aventura de sus vidas Esta llave será la encargada de abrir el sueño de cada uno de ustedes Imagínense El público, los fans, los aplausos ¿Están listos? ¡Vámonos! Esto es Motorhome Pop Amigos, ya tenemos los primeros 55 followers y no subimos ningún video todavía Esto va a ser un éxito Vos tenés que estar ahí Y yo estaré ahí Siempre Nunca lo olvides La música te salva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!